Hola amigos, buenos días. El profesor Jesús Delgado compartiendo observaciones y aprendizajes del día. Y la observación de hoy es cómo se transforma un jardín o cómo le llamamos aquí en California. Se le llama front yard o el patio de enfrente de la casa. Cómo se transforma en, bueno, algunos cuatro o cinco años utilizando el método de permacultura. Y eso es a lo poco que entiendo de integrar un número, bueno, un gran número o una gran variedad de plantas en un lugar pequeño. O grande, dependiendo del, en este caso, pues la yarda o el patio de enfrente no es muy grande. Así que la idea es integrar el mayor número de plantas, variedad de plantas en este lugar. Y, bueno, pues aquí tenemos, ya han pasado algunos años. Y así es como ahora se ve esta, este jardín o este, este patio de enfrente. El cual, como puedes ver, está lleno de plantas, algunas pequeñas, otras más grandes, otras dando fruto. Como este es el caso de esta papaya que ya dio aquí unas grandes papayas y continúa. Y hay una, una gran variedad de árboles ahora también. Tenemos aquí un ciruelo y un cerezo. Moringa, por allá está la moringa. Aquí está un árbol de manzana. Mira, aquí está la moringa dando ya su vaina, su fruto. Así que, en este pequeño lugar, está creciendo una gran variedad de plantas. Aquí está un árbol de aguacate que nació de una semilla y ahí está creciendo. Sí, vemos flores. Acá un inmenso árbol, le puedo llamar árbol, aunque es una planta de frijol. Un frijol, un árbol gigante ahí de frijol. Y, ¿qué más tenemos? Y sí, es solo una planta, una planta creciendo. Ha estado creciendo ahí ya por un par de años y continúa creciendo y continúa también dando, produciendo frijol. Comba le llaman por allá en Michoacán. Y aquí hay un arbolito de... De cómo le llaman a este. Ya he hecho varios videos y no me acuerdo. Longano o Longan. Longan en inglés. Longano, me imagino que es en español. Aquí un pequeño lugar. Perdón por la garganta, anda por ahí un poco irritada. Ahí está un lugar para descansar, meditar. Y, ¿qué más hay por acá? Bueno, pues ahí puedes ver. Tú puedes ver la gran variedad de plantas. Algunas naciendo. Aquí, miren. Ya se acerca el... Bueno, ahorita estamos en el otoño. Y aquí esta plantita naciendo sola. Ya no... Después la idea con la permacultura es que igual las plantas ellas mismas se reproducen. Ahí está naciendo. Ahí, como se ve, aquí hay otras que nacen ahí. Miren. Y así continúa el sistema funcionando automáticamente. La idea es de trabajar lo menos posible. Y que produzca... Pues ahora sí que la producción sea... Perdón. Sea grande. Vamos a ver qué más. Mira. Tenemos aquí en el jardín. Utilizando la permacultura. Donde puedes ver... Aquí en la... Bueno, pues el... El suelo, el piso, el suelo. Totalmente cubierto con plantas que producen... Mira, aquí ya los tomates ya... Ya produjeron. Ya es tiempo... Ya es tiempo... Bueno, pues de que ahora se seca la planta ahí. Y pasa a ser parte del suelo. Alimenta el suelo. Y si volteamos acá... Y si volteamos acá... Vemos que las guayabas ya pronto estarán listas... Igual para alimentarnos aquí en casa. O a los amigos que luego por aquí llegan a visitar. Mira, árboles de... De durazno. Creciendo. Perdón, de durazno. De aguacate hoy nada más. Y acá otro árbol de aguacate también. Que estos han nacido de... De semillas. De semilla de aguacate. Y este es un... ¿Cómo le llamamos? Un dátil. Igual una semilla de dátil que por ahí cayó. Y ahora... Está creciendo esta otra plantita de aguacate. Ahí tenemos una calabaza. Allá se ve otra calabaza. Ahí en el fondo. Ok. Y si veo aquí... Observo. Mira, aquí está una plantita de frambuesa. Creo que se llama. Igual. Creciendo ahí. Queo. Ahí está el queo. Esta es una que ya dio semillas. De alcachofa. Ya dio semilla. Ya dio su flor. Su semilla. Ahora la semilla va a volar. Por ahí tienen las semillas. Salen, vuelan. Y en alguna parte va a nacer. Ok. ¿Qué más observamos aquí? Oh, si vemos aquí en el suelo hay... La planta de camote. Y esta planta, bueno, pues te puedes incluso comer la planta. Se cocina como si fuese acelgas o... Pues no sé, quelites o algo así. Se puede poner en el arroz. Pones algunas hojitas de... De la planta de camote. Y de, bueno, de algunas otras formas lo aprendí de mis amigos filipinos. Ellos cocinan mucho la planta de camote. Y aquí tenemos unas florecitas hawaianas. Perdón. Vamos a ver qué más. Volteamos por acá y encontramos algunas naranjitas. Y puedes ver ahí. Densamente cubierto el piso de... De, bueno, de plantas. Que estas plantas al... Al terminar el ciclo de subida, bueno, se convierten en material orgánico. Que cubre el suelo. Que esa es la idea también. Tener bastante para que cubra el suelo. Y esto se convierta en abono. Para alimentar... Alimentar la siguiente generación de plantas. Vamos a ver una florecita de... Este es un frijol. Que conseguí por ahí en... Bueno, en alguna parte lo conseguí el frijol. Era muy sabroso. Lo sembré. Y bueno, pues mira, ha dado flores. Sin embargo, no quiere producir frijol. Solamente flores. Ahí está. Ha subido muy alto. Mira, ya está arriba. Decorando aquí el jardín. Perdón. Así que bueno, pues si no da... Si no da frijol, bueno, al menos da... Al menos da flores. Así que... Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo mostrar aquí? Con la idea de la permacultura. Bueno, la mira. Hablando de flores. Esa linda flor de calabaza. Que también se puede comer. La puedes poner en una quesadilla. Y ahí tienes. O en una sopa. O qué sé yo. Mira. Oh. Y esta planta. Esta higuera. Que igual voluntariamente ahí nació. Y acá, déjate, muestro. Que tiré hace unos días unas semillas aquí de... De jackfruit. De yaca. Creo que le llaman yaca. O no sé cómo le llaman. Pero es una... Una fruta muy grande. Muy sabrosa. Por cierto. Jackfruit. Le llaman en inglés. Mira. Y aquí están haciendo los arbolitos de jackfruit. O creo que le llaman yaca. Si alguien ahí la conoce. Y puede comentar cómo es que se llama esa fruta. Es una fruta enorme. Muy grande. Y como te vuelvo a repetir. En mi opinión. Porque bueno. Pues el sabor es solamente opinión. De quien lo prueba. En mi opinión muy sabrosa. A ver. Esta creo que si no me equivoco. También es jackfruit. Si me equivoco es algo más. Sin embargo. Aquí recuerdo que. Tire algunas semillas. Ese es un aguacate. Que ahí están haciendo. Ahí está otro aguacatito. Que son. Pues son de los aguacates que caen de aquí. Después nacen ahí los huesitos. Alguien me dijo alguna vez. Que el aguacate no. No produce aguacate. Si lo plantas de semilla. Perdón. Y. Creo que si. Hay algunos tipos de aguacates. Parece ser que el haz. No se reproduce. Sin embargo. Hay algunos otros tipos de aguacates. Que si se reproducen. Y bueno. Uno de ellos es este aguacate. Que tengo aquí. Que lo planté. De una semilla. Y. Y. Bien. Si está produciendo aguacates. Así que no creas todo lo que dicen. Experimenta. Juega. Investiga. Diviértete en el proceso. Y. Descubre. Y ya que descubras. Pues si quieres compartir. Bienvenido a compartir. Mira. Ahí está. Otra calabaza. Y que tenemos aquí. Un betabel. Ahí creciendo. Que bueno. Pues igual. Las hojas de betabel. Se comen. Igual. El betabel también. Así que pues siempre. Aquí hay abundancia. Abundancia de alimento. Para. Para nosotros. Y abundancia de alimento. También para. La tierra. Que necesita. Mucho alimento. Y no necesariamente. El alimento químico. Que. Mata. Algunos seres vivientes. Ahí. En. La. En la tierra. En el suelo. Así que pues. Mira aquí un arbolito. Que más. Que más. Que más. Ahora ya es. Pues. Ya casi llega. Septiembre. El año. Ha pasado rápido. Aquí. En. Este jardín. Y. Vamos a observar. Acá. Una. Calabaza. Mira. Qué linda. Calabaza. Ahí. Y la otra. Para acá. Aquí. Esta otra. Mucha abundancia. Con esto. De la permacultura. Y si te interesa. Saber más. Acerca de la permacultura. Pues bueno. Igual. Busca. Ahí. Videos. En. En YouTube. Acerca de la permacultura. Aquí tenemos una guayabita. Le llaman. Guayaba. Hawaiana. Súper sabrosa. Cuando ya se ponen rojas así. Muy muy sabrosa. Me recuerda de una. Un viaje que. Que fui a. A Maui. No Maui. Este. La. 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 Había. Inmensidad. Estas. Guayabitas. Por ahí. En. En el campo. Y. Me encantaron. Luego vine y compré. Un arbolito de. Este tipo de guayaba. Y aquí lo puse. Ahí está produciendo. Produciendo. Feliz y contento. Así que. Pues ahí estamos. Que más te puedo compartir. Bueno. Nada más te comparto que. Vayas y busques acerca de la permacultura. Investigues. Pues igual. Comiences a transformar tu jardín. O tu espacio. Tu pequeño o gran espacio. Donde viva. Lo empieces a transformar. Integrando. Una gran variedad. De plantas. Y quizás. Lugarcitos. Como estos. Donde puedas. Sentarte. A. Meditar. De vez en cuando. Ok. Vamos a ver aquí. Ay. A ver. Mira nada más. Amigo. Amiga. Abrazos. Saludos. El profesor Jesús Delgado. Compartiendo observaciones. Y aprendizajes del día. Y si te gustan los videos. Dale like. Compártelos. Si algo. Quieres igual. Dejarme saber. Por ahí. En los comentarios. Hasta pronto. Y ya sabes. Dale like. Bye.